Gracias. A ver, las únicas parejas. A ver, la silencio, jóvenes. ¿Están bien? ¡Sus! A ver, tranquilos. Ya silencio. Ok, ahorita no lo que hacen, ¿verdad? ¡Sus! ¡Sus! Hacen silencio un momento. ¡Sus! Chicas. Bien. Ahorita previo a pasar a los casos de las relaciones homosexuales. Es importante hacer la anotación respecto a los casos que presentan el director de Vero y Nubia, que decían, bueno, las parejas no se van a ser responsables. En este caso, los hombres no se van a ser responsables. ¿Ok? Sin embargo, ellas deciden dar vida. ¿Ok? Tener a sus hijos. Y sin embargo, ¿sí? Como se conoce que tuviera una misma situación, una situación similar, se apoyan. Hay apoyo moral entre amigas. ¡Ojo a las chicas! Las amigas, ¿sí? Las amistades son un factor importante a lo largo de tu vida. Puedes tener tu pareja, puedes tener tu familia, pero las amigas se van a ser un factor importante. ¿Sí? Ahora bien, el hecho de que te lleven relaciones demasiado con una compañera, con una amiga, no significa que sean lesbianas o que sean gays. ¿Sí? Simple y sencillamente, en este momento, hay un mayor apoyo moral, silencio, con la persona que tiene una situación similar o que comprende la situación. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay libertad de expresión y hay libertad respecto a su sexualidad. Al final de cuentas, ahorita se está buscando la equidad. Cada quien es responsable de su sexualidad y de sus decisiones respecto a su sexualidad. Y, por ejemplo, también hay mujeres que hacen los niños que se llama al hombre y se va a su hablar. Cierto. Ahora bien, en lo que se refiere a embarazos no vaciados, sí se tiene que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer un bebé o un niño o un jugador que dices, ay, ahorita qué padre, ya después así como que nada me ha costado a mi arropegada. O sea, es una responsabilidad. Si quieres jugar a la mamá y al papá, a lo mejor cómprate una nuca, sino que traes un bebé grande. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, el hecho de que dos amigas o dos amigos se llevan bien, no significa que por eso tengan que ser raseados. O sea, sean homosexuales. ¿De acuerdo? Simple y sencillamente, a veces te apoyas más en tu mismo género porque te apoyan más y te concluen. Sí. Sí. Me acuerdo muchísimo. En el caso de los... Relaciones son los tres sueños. Entonces empieza la pareja del trío. La pareja del trío. La revelación... ¡Opeta! La revelación... ¡Déjame sucio el amado! Yo le voy a... ¡Vente al fuego! A ver, en serio. Se van a presentar... ¿Cómo fue ese señor? ¿Pero cuándo sucedió? ¿Pero no te envolviste o qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que este me dio a mí y ya le di a este. Claro. Pues ahora, como ya estamos contagiados... Toma, tenemos el amor hasta morirnos. Ya. ¿Pero cuándo vamos a morir? A ver, vamos a morirnos de nuevo. A ver, la mercurio se ha amado. ¿Cuál es su relación de tres o va a ser así como cada quien toma su camino? Claro, los tres. Claro, los tres. No queremos contagiar a más gente. Los demás no nos engañen. Claramente la pregunta. ¿Desde así fueron o les llamó la atención? ¿Cómo? Es que a veces... Es que a veces las relaciones homosexuales se empiezan desde que uno hasta desde que una persona es chica y una persona de un año o dos ya tienen esos pensamientos. Y hay personas que están grandes, ya tuvieron una esposa, tuvieron hijos, y también no les gustó, o ya se aburrieron y prefieren otra relación con un hombre o una mujer. Yo les deje ir al gimnasio. Las relaciones homosexuales también se dan mucho al... ¿Cómo se dice? Al trastorno psicológico. Porque hay muchos que, por decirlo de un niño chiquito, que tienen esas actitudes de gay, pero es porque en su casa no lo entienden, o en la misma escuela, como por decir que... Los papás muchas veces le dicen que eres un hijo, tú un maricón, y pues el niño va creciendo con esas ideas. Dice, soy un hijo, un maricón. Y pues así te hace. Entonces muchos, no me hacen, te hacen. Hay que quemarlos. Entonces, ¿qué piensan hacer? ¡Quemarlos! ¡Quemarlos! Otra razón también, por decirles, es por el sentido de que en su infancia sufrieron también un trauma. Venían las caras, por favor. Es el de violación. Yo no también violaba. Bueno, la pareja de Denise y de Jessy. A ver, como está en su historia. ¡Cafai! ¿Quién es el hombre? Yo. No, no, no. 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 ¿De qué marca? Ya. Nos apresamos, nos gustamos, nos confundimos y se nos ponen una tortilla con un hombre y decidimos empezar a un niño, pero cállense, pero como nos dijimos que la mujer se dio da cuenta de que somos gays, yo sí, no, yo. No, después, ya recuerdo una relación con ella, me arreglo en la cama para quedar embarazada y así ya después, ya arreglo en la cama. La gente los quiere y los pide. Ok, entonces el jurado vota, porque cuál pareja, la de Denise, pero antes, yo te debes de votar porque es mi compa, mi alma y si hoy estás algo me ha gustado. No, si no, por lo que mejor me solaron el tema. A ver, por la pareja del río. Vamos a ver de género. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero sin ángeles, entregarle un equipo de plata. Y si lo haces, ¿cuándo queda el tiempo? ¿Cuándo queda el tiempo? ¿Cuándo queda el tiempo? En 18 minutos. En 18 minutos, nos vamos a la otra clase. ¡La otra, la otra! ¿Las dos cosas? ¡Las dos cosas! Yo lo quiero, que todos voten, que yo digo, ahorita no, pues aquí nos quedamos y ya. ¿Las dos cosas? ¿Las dos cosas? ¿Las dos cosas? No, es puro juego de aquí.